Música En el rodeo los andes, comadre Lola Me pegaron su puñete al guacón, lo llora Me pegaron su puñete al guacón, lo llora Por la edad de esta chava, comadre Lola Lo dejaron pa' la historia al guacón, lo llora En el rodeo los andes, comadre Lola Por lo que se servía a recibir el guacón, lo llora Peleando por internet, bajo las mesas, comadre Lola Por lo que se perdía a recibir el guacón, lo llora Bajo la rica tía, con nuestro pajo, el guacón, lo llora En otro gallo arriba, en el bordo abajo, comadre Lola Quedó como cacerola, comadre Lola, el guacón, lo llora Rrrr, rica, rica No hay cabecera sin punta y nos fuimos con la segunda Lo posible, imposible, la condena y la pena Amores posibles y los imposibles que dejan dolores en los corazones Este amor que es imposible, yo nunca me lo esperaba Yo nunca me lo esperaba, yo nunca me lo esperaba Que no te lo recibía, y no tú te aprovecharlas Este amor que es imposible, necesito alejarme Este cariño, nadie entendería Este amor mío, necesito alejarme Desde cariño, desde cariño, este amor mío, sí Yo ya no puedo, seguir esta condena y estar sufriendo Vivir con esta pena, que me condena No hay cabecera No, no hay cabecera No hay cabecera Y no hay cabecera